Hola, hola amigos y amigas de nuestro canal, bienvenidos, Dios les bendiga, un abrazo muy fuerte como siempre, que bueno que nos podamos encontrar aquí en este video y acá desde un salón de clases para brindarles información y sobre todo para explicarles pues el motivo o el título de este video. Resulta que me siguen escribiendo ustedes en los comentarios que nos explican por qué si estamos en, vamos a empezar a escribir, si estamos acá, por ejemplo, dicen ustedes que por qué si estamos en el mes de mayo, de mayo, que estamos en que si estamos en el mes de mayo, por qué no le llega incentivo en educación a sus hijos, en educación. Y lo han venido preguntando muy repetidamente, han venido digamos que teniendo esta gran duda y quería pues acá más didácticamente en este tablero, así como un profesor pues a explicarles por qué en este pago que arrancó el día 9 de mayo no llegó pago de incentivo de educación a sus hijos. Entonces les voy a explicar acá de una manera muy didáctica. Bueno, yo siempre les he dicho que pues los pagos son bimestrales, que en realidad algunas veces ustedes no manifiestan que el programa no viene digamos que a la par con los meses pagando los incentivos y es verdad. De hecho, lo que le hemos estado diciendo a ustedes durante esta liquidación de incentivos, que estamos cancelando el incentivo diciembre y enero, diciembre del 2018 y enero del 2019. Entonces ustedes se preguntan por qué se está cancelando hasta ahora diciembre del 2018 y enero del 2019 cuando estamos en mayo del 2019. Entonces esa es la gran pregunta, la gran incógnita que ustedes tienen, que por qué hasta ahora se está pagando diciembre del 2018 y enero del 2019 en el mes de mayo del 2019 y es lo que yo quiero explicarles pues para que lo tengamos bien claro. Bueno, entonces para que entendamos de una manera más didáctica nos vamos a devolver un poco para que más o menos sepamos cómo han venido comportándose los incentivos, los pagos de incentivos y para que lleguemos a este último pago y entendamos por qué no llegó pago en educación. Entonces yo me voy a devolver más o menos hasta el mes de septiembre del 2018. Entonces, en septiembre del 2018 se canceló el bimestre abril y mayo, abril-mayo, lógicamente del 2018. ¿Listo? Entonces ahí vamos. El pago siguiente que creíamos que se iba a cancelar en noviembre porque es cada bimestre, entonces septiembre, octubre, noviembre. Recordemos que en noviembre no llegó, que tuvimos una falsa expectativa, que yo les dije que sí llegaba en noviembre, pero al final llegó el día 4 de diciembre. Entonces, el pago siguiente, la cancelación del incentivo siguiente fue en diciembre 04, que recuerdo bien, del 2018. Entonces, en diciembre 04, ¿qué fue lo que se canceló? Se canceló el bimestre, junio-julio, junio-julio del 2018. Listo, ahí vamos. Y recordemos que dentro del mes de diciembre también llegó el otro incentivo que inicialmente solamente se canceló para los que tenían la tarjeta de EBITO. Entonces, más o menos en diciembre 28, estamos hablando todo esto del 2018, llegó el bimestre, agosto-septiembre, agosto-septiembre, lógicamente, del 2018. Listo. Entonces, en diciembre llegaron dos incentivos, uno el 4 de diciembre y otro el día 28 de diciembre. Y recordemos que en el mes de enero, pues llegó el mismo, la misma cancelación, pero fue para las personas que cobraban por giro. Recordemos que los que cobraban por giro hasta el 15 de enero, más o menos, pudieron empezar a cobrar. Pero correspondía igual al bimestre, agosto-septiembre del 2018. El siguiente pago de incentivos fue en el mes de marzo del 2019, marzo del 2019 y en ese bimestre estábamos cancelando octubre y noviembre del 2018. Ahí vamos. Entonces, ahí está la recopilación de los últimos cuatro incentivos. Y por último, pues se cancela, en el mes de mayo, cancelamos, en mayo del 2019, que es el pago de incentivos que nos encontramos en este momento. Estamos cancelando diciembre del 2018 y enero del 2019. Por eso es, amigos y amigas, que a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, en esta cancelación de incentivos no llegó por educación. ¿Por qué? Porque en mayo, y me equivoco acá, en mayo del 2019, qué pena, mayo del 2019, qué bueno que esto es como un profesor, en mayo del 2019, que es en donde estamos en este momento en la cancelación de incentivos de pagos, se está cancelando diciembre del 2018 y enero del 2019. Y le pregunto a ustedes, papás y mamás, ¿qué están haciendo nuestros hijos en diciembre del 2018 y enero del 2019? Pues simplemente, ellos se encuentran en, voy a colocar aquí grande, vacaciones, se encuentran en vacaciones, y les voy a hacer acá como un sol, un sol sonriente, que quiere decir como de vacaciones, ¿cierto? Entonces, por eso es que no le llega incentivo en este, en este pago de incentivos a nuestros hijos, porque simplemente es la cancelación de un trimestre. Diciembre del 2018, enero del 2019, cuando se encuentran en vacaciones, por eso no llega incentivo. El próximo, la próxima cancelación de incentivos, ya les va a empezar a llegar a ellos el primer pago del 2019, que correspondería lógicamente al bimestre, febrero y marzo del 2019. Pues amigos y amigas, espero que con esta explicación muy didáctica, así como un profesor, pues hayamos entendido por qué no llega incentivo de educación en esta cancelación que estamos en este momento. Dios me los bendiga, un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes, no olviden suscribirse al canal en la barrita roja, donde es un suscríbete, darle like, me gusta a todos nuestros videos, y nos estamos viendo en otros videos, si Dios lo permite. Chao, chao amigos y amigas. Chao, 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 chao Gracias.